¿Qué pasa peña? Buenos días, estoy saliendo de casa, hace un día bastante bueno Y vamos a intentar grabar un vídeo de bajada, o sea, este vídeo va de velocidad Yo lo único que espero el día de hoy es no matarme y que no se me salga una rueda en medio de la bajada, por favor Pues es que estoy teniendo una mala suerte últimamente, se me sale la rueda siempre Ayer acabé el vídeo de la lija con mi cara y hoy ya me estoy poniendo con otro vídeo, o sea Parece que me estoy poniendo serio con esto de ser youtuber Estoy a puntito de llegar a los 10.000 suscriptores, la verdad que estamos subiendo bastante rápido Os lo agradezco muchísimo, si no estás suscrito, pues estás tardando Estoy llegando a mi coche, voy a ir a buscar a dos amigos, primero voy a ir a buscar a Álvaro al skatepark Y luego iremos a buscar a Dani, a una fuente que hay por aquí al lado de mi pueblo Voy a buscarlos y ya cuando esté con ellos os cuento de qué va el vídeo, porque es que no lo saben ni ellos Amor mío, ¿qué tal has dormido? Vale, tengo mi tabla aquí, que la guardo en el coche como siempre Y he traído la tabla de sur Está en la bajada donde vamos, es demasiado tocha para tirarme con esto Pero bueno, yo lo dejo en el maletero y quizá me tire, no la aseguro, ¿eh? Vamos a por el Dani ¿Vas a bajar la puesta por la tabla de sur? Eh, puede ser Me la he traído, pero es muy loco, ¿eh? Bueno, ya estoy con Álvaro y con Dani, ya estamos todos juntos Realmente no sabéis qué hacéis aquí, ¿no? No Bueno, lo dejo en el coche a algo, pero... Algo le he chivado, pero... Yo solo te digo, ¿estás preparado para morir? No, tampoco tanto Vamos a ir a una bajada bastante bestia Que lo malo es que no sé dónde está bien bien O sea, me vais a matar porque bien bien no sé dónde está, hace mucho que no voy Y lo bueno de la bajada es que justo al final del todo, donde más velocidad pillas Hay un rotulito de estos donde te marca la velocidad a la que vas No hay radar, o sea, multa no nos vamos a llevar Pero la cosa es a ver quién puede pasar a más velocidad por ahí Vamos para allí Espero encontrar o no dar muchas vueltas porque hay veces que no he encontrado la primera Y hay otras veces que tardan muchísimo Tapo la cámara y yo creo que ya aparecemos allí, a ver si no nos perdemos A ver, que antes de ir a la bajada estamos yendo a casa de Enoch A que nos deje un casco, unas coderas y unas rodilleras Por si nos matamos a alguno de nosotros Y ve aquí arriba Enochá 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 ¿Qué pasa guapetona? Tira Uy, uy, uy Ala Oye, Nox se tiene que quedar haciendo un trabajo del cole Dando ejemplo, dando ejemplo Venga, cabrón Buah, pero si eso no me va a cagar No sé, si me va a cagar a mí, cabrón ¿Qué dices? Oh, shit Oh, oh A ver si nos salva la vida Vale, ya tenemos las protecciones Ahora sí que sí, vamos para la bajada La bajada a la que estamos yendo está en un pueblo que se llama Yisá Está todo lleno de bajadas Es un pueblo que está como en la montaña Estamos por medio camino ya Ya estamos entrando en el pueblo Ya se nota porque mirad esta plazo bajada Ya estoy empezando a recordar un poco el camino A ver si hay suerte, es que no sé Buah, pero sí, sí, es que yo por aquí venía Se me mezclan los caminos ya Ahora que estoy un poco perdido ya Estoy No paramos de bajar bajadas Es que súper increíbles Pero es que realmente nos interesa encontrar la del rótulo ese Para ver a la velocidad que vamos Ya, es que aquí no es Aquí no es Mirad esta bajada Me acuerdo de esta bajada Y desde esta creo que ya sé llegar a la otra Me tiraría por esta Pero la otra mola muchísimo más ¿Os imagináis tirándoos por aquí? Sí Bueno, no Sí, pero como no venga un coche Ya, encima vienen coches Es un poco peligroso Un poco bastante Vale, vale, vale Me estoy empezando a acordar de todo Va, va, que llegamos Llegamos, llegamos Vale, vale, vale Ya hemos llegado Mirad Esta es la de atrás O sea, esta no es Esta es la pequeña Dios ¿Cómo? ¿Has recibido otra más pequeña? No, esta es la chiquitita Tío Mira, aquí te tiras bien Esta es muy suave Estamos llegando al precipicio De donde empieza la bajada Que yo digo Bueno, aquí empieza la bajada No sé, nos tiramos de aquí Aquí pega en la curva Ey, pilla el velocity, eh Se lo digo Dios En verdad, si no te quieres tirar desde arriba Te puedes tirar desde aquí Y ahora, recemos que esté el rótulo, por favor Recemos No está No está La han quitado La han quitado La han quitado, bro Estaba ahí Hemos venido Y no está lo de la velocidad, tío Por tanto, era la velocidad, tío 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 No, al menos le damos, no, yo creo Hola, qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal No sé Bueno, voy a dar la vuelta Voy a hacerme la bajada hasta abajo A ver si Ojalá esté más para abajo el rótulo Pero que va, que va Estaba ahí, estaba ahí ¡Oh! Está ahí, tío Está aquí La han cambiado Hay una carita Sí, sí La carita sonriente Nos tiene que salir enfadada, ¿vale? Hola, hola, me he puesto contento Antes estaba como en la recta Y claro, ahí no ponían suficientes multas Porque la gente va más lenta Y está en plena bajada Es que lo he dicho Es que lo han puesto más para abajo Molaría que me hice un radar, bro Que nos saltara, tío Voy a sacar la cámara por la ventana Y voy a grabar lo que es la bajada Para que lo veáis bien, ¿vale? Vale, pues ya hemos llegado Hemos aparcado por la mitad de la bajada Porque es que Subir tan arriba yo creo que no merecía ni la pena ¿Entonces haría eso para abajo? A ver con eso No sé Quizá luego bajamos con la tabla de surf Pero no lo sé Lo veo muy loco, ¿eh? Mucha velocidad Lo primero que tenemos que hacer Siempre que os vayáis a tirar por una bajada Apretar los ejes O sea, da igual lo fuertes que lo llevéis Apretaroslo más todavía Para que no te haga el típico Ziggy zag ahí Cuando estés a velocidad máxima, ¿sabes? Esto que dices Le falta el tornillo Vale, ¿estáis preparados? Ir vosotros antes A ver si va a venir un coche Vale, dale, corre, corre Que no viene ninguno ¡Arre, dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Yuhuu! ¡Puah, estos chavales se han quedado por la mitad! ¡Buah, me hace bajada! ¡He pillado 37 por hora! ¡Ja, ja! ¡37 por hora! ¡Y he frenado un montón! O sea, yo creo que puedo pillar como los 50 ¡Wuah! ¡Chavalee! ¡Eh! ¡Qué guapo, eh! ¡Ja, ja, ja! Se pilló una velocidad que flipa, se he tenido que frenar yo y todo He pillado 37 por hora, eh, 37 Yo he pillado 34 ¿Cuánta velocidad queréis que voy a pillar? Tú 70 no, 70 no Pero 50 yo creo que sí, eh, 50 Es que, aparte de que es una pedazo de bajada Lo bueno es que el suelo es perfecto Por eso yo creo que pillas tanta velocidad Eso sí, lo malo son los coches, tío Estamos llegando a la señal No hay radar, eh, parece que no hay radar Solo que marca A ver, guay, es que mirad A 37 hemos pasado, eh A ver, mira, ¿cuánto pasa un coche normal? A ver este ¡Oh, 49! ¡Se ha pasado! ¿Qué hacemos? ¿Quién se quiere tirar primero? La cosa sería que los demás se quedasen aquí A ver la velocidad, tío Espera por el tijera El que pierda, ¿no? El que pierda se tira primero ¡Ah, no, 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 no! ¡Se tira el primero! Le ha tocado a Dani ser el primero en tirarse por la rampa Está subiendo para arriba Voy a grabar esto con el móvil Porque se ha llevado mi cámara 360 Vamos a ver cuánta velocidad pilla El verdío es ticagaísimo Vamos a darle ¡Has frenado, ha frenado, ha frenado! ¡No la ha marcado! ¿Por qué? Va a ir a ir muy lento, tío Yo creo que va muy lento, ¿no? Y no le marca velocidad por eso ¿Cómo? ¿Cómo te lo tengo que probar? ¿Cómo? ¿Contigo? Tira ahora rápido, ¿no? Sí, está No le pilla, tío Mejor hay que ir más rápido, supongo, no sé Ha llegado mi turno Yo voy a subir un poquito más para arriba Porque no sé qué pasa Que al Dani no le ha pillado la velocidad Voy a intentar pillar lo máximo A ver si marca ahí 40 kilómetros por hora o algo, va Dani ha subido hasta aquí más o menos Yo creo que voy a subir un poquito más Mirad, me acabo de dar cuenta Que hay aquí como unas transferencias Ahora, pues todo mola para bajar ya Y tirar todo follado para abajo Mira, yo creo que desde aquí más o menos Ya está bien Vale, vamos Mira, estoy llorando, tío Unas gafitas, no pues se han venido mal, eh No sé cuánta velocidad ha bajado Pero el patín me ha empezado ya a moverse Pasa un poquito de miedo Ya está Si no ha marcado velocidad Yo no lo entiendo, la verdad Es que hay coches que van muchísimo más lentos por la calle Que yo, iba súper rápido, tío No sé si en la cámara se notará Pero iba muy rápido Vamos a ver, ¿qué me dicen? Cinco ganas de subir o cuánto? ¿Cuánto decís? Va, ¿cuánto decís? Treinta y cinco, cuarenta Va rápido, tío Va muy rápido ¿Qué? ¿La ha marcado? ¡Uey! Te toca a ti, Álvaro Lo que antes hemos pensado Lo que deberíamos haber hecho en el principio Vamos a ir a por el coche Y yo voy a ir por detrás para subirlo Porque no sabéis lo que iría a cansar Subir la bajada Bajarla, subirla, bajarla, subirla, bajarla Estoy harto, así que vamos a por el coche Y te toca, bro A ver si muere Que yo estaba a punto de morir Que ya me mueres, tío Pero, hombre Dios Recojida Recojida Ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí bastante rápido, tío Ahora esta sí que me ha gustado Esta lleva rápido Sí, sí, esta lleva rapidillo No se aguanta ahí Estoy llorando, tío No vale, tiene la técnica ¿Qué? ¿Cuánto ha dicho? 37, 38 Está bien, ¿no? La marca Empieza a llorar ya Yo creo que mucho más no se puede Voy a intentar 38 Yo he visto que había llegado a 40 No, 38 Yo he visto 40 Lo que al girar el volpar Para grabar eso Está visto Ah, es que va cambiando, ¿no? Va cambiando ahí Venga, una más Va Quiero pillar los 50 Lo que está guapo es que te recojan en coche, eh De hacer toda la subida Que yo en coche habré dado como 10 vueltas ya recogiendo Y caminando habré subido como 4 veces O sea, yo sí que estoy muy bueno Que me tiro otra vez más ¿Una vez más? ¿Una vez más? Venga, va, la última Va, va Yo creo que ahora nace el mejor, va ¿Cuánto, tío? Eh, 32 Así lo mismo que antes ¿32? ¿Está bien, 32? Está bien, tío Cabrón, me ha superado ¿Eh? Yo quiero pillar los 45 Bueno, menos ¡Dios! ¡Dios! ¡Cincuenta, casi! ¡Casi 50! ¡Casi 50, te lo juro! ¡Rainclad! ¡Récord, récord! Es que no puedo más, este ojo me está llorando muchísimo ¿Cuánto de clavos? 49 40, 48 creo Eh, está récord, bro, eh No sé, yo creo que más rápido no puedo ir, ¿no? No ¿Quieres tirar nosotros más o qué? Había dicho que el que se tirara más rápido se lleva un premio Él lo ha hecho más, eh ¿El ha hecho más? Sí, sí ¿Sí? A ver, pues te vas a llevar todo el premio Te lo voy a dar luego porque... No, hombre, espera Espera un momento ¿Por qué me lo das el premio, tío? Podemos tirarnos mil veces más y no pasa nada Ya, pero es que yo hubo una que casi me caigo y... ¿Estás preparado? ¿Te imaginas que ahora viene con una tabla? Si viene con una tabla, digo que... No, volvemos a tirar, eh Mira, si viene con una tabla, me rompo una tabla Que lo juegamos Júrame Ah, pero ese que no es una tabla No, no es una tabla Es una tontería, eh O sea, no penséis que eso no me haga regalo Es una tontería, pero a lo mejor eso Yo ni siquiera sabía que había regalos, ¿sabes? A ver, pues mira Por haberte tirado más rápido Te llevas una pegatina atrás Yo, está guapa, tío A ver, que a lo mejor se me saca que le va a dar una tabla No, no, no Yo dije, si me das una tabla, aparto la tabla ahora Sí, no Está bien, ¿no? ¿Te mola? Increíble Toma, Dani, estas, quédatelas tú Que al menos, pues yo, que sé Te has tirado Yo sé que te cuesta más Esa sé que es la guapa Pues al menos te quedas algunas Tío, muchas gracias Y nada Aquí acaba el vídeo, Peña Si os ha molado, dejaros un like Muchísimas gracias a todos los que hayáis quedado hasta el final Estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores Así que si no estás suscrito, suscríbete Que casi todos los que ven mis vídeos no están suscritos No sé, este ha sido un vídeo así Un poco diferente Tirándonos por bajadas Al final no hemos muerto ninguno No nos han hecho falta la... Casi No nos han hecho falta los cascos ni el asco Bueno, los cascos Es lo importante Salimos vivos, tío Unas pocatinas para cada uno Sí, tío, no me enrollo más Va, última palabra, que te enrolles Nos vemos en Wisconsin Música